Atiéndeme Quiero decirte algo Que quizás tú no esperes Doloroso tal vez Escúchame Que aunque me duele el alma Yo necesito hablarte Y así lo haré Nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amándonos estamos Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño Corazón Corazón Te digo adiós Si me ves algún día Por esos lugares No me mire Ni me hable Que lo nuestro se acabó Te digo adiós Cuando yo te rogué Cuando yo te imploré Tú me diste una pata Te digo adiós Cervellona Te estoy dando calabaza Bendito sea Dios Te digo adiós Te digo adiós No es falta de cariño No es falta de cariño Corazón Te quiero Te quiero con el alma Con el alma Yo te quiero Mentira Que me guste Te adoro Que te adoro Y en nombre de este amor Y por tu bien Te digo adiós Mami, adiós Y deja la puerta abierta